Estoy saludando con mucho gusto, como lo hacemos siempre, al Vice-Ministro de Salud de la Provincia, Nicolás Kreplak. ¿Qué tal, Nicolás? ¿Cómo está? ¿Qué tal, Gustavo? Buen día, ¿cómo estás? Bien, bien. Bueno, ¿con cuántas aplicaciones están dando por día ahora allá en la Provincia de Buenos Aires, Nicolás? Bueno, todavía estamos recibiendo las que están llegando a CEISA, que están empezando a entregar a partir de hoy, mañana. Así que yo creo que vamos a escalar para el fin de semana, la velocidad. Estamos arriba de los 50.000 turnos. Este fin de semana largo hubo un importante ausentismo, quizás por la tormenta y quizás por la fase 1, digamos, de cierre, pero eso nos hizo bajar un poco los vacunados, que estaban arriba de 60.000 por día y estamos ahora arriba de 45.000, pero no mucho más. Y queremos, nosotros hemos tenido nuestro récord de 105.000, pero es claramente superable. Así que ahora, con todo esto que están llegando estos días, esperamos que a partir del sábado o domingo empecemos a tener una escalada fuerte y supera nuestro récord. Nicolás, esto es bueno porque muchas veces la gente lo pregunta. ¿Quién perdió el turno, se lo reasignan automáticamente, se lo vuelven a comunicar? Bueno, si uno lo perdió puede ir en los días próximos, porque quizás justo ese día que tenía que ir hubo algún inconveniente logístico que no llegó. Si es en los días próximos, siempre que haya todavía disponibilidad de la vacuna, por supuesto que uno que el día que perdió el turno y va a otro día, tiene que tener un poco más de paciencia con eso, pero en general siempre se pueden administrar las vacunas en los próximos días siguientes. En caso de que en la posta de vacunación, cuando va a vacunar, le dicen que no hay posibilidad de hacerlo, el sistema le va a volver a asignar el turno. Así que no hay que reinscribirse, no hay que cancelar, no hay que hacer nada. El que no pudo ir, o va a la posta de vacunación en los próximos días, y si en la posta de vacunación no se puede, se resigna solo. Bien, ahora con la cantidad de vacunas que van a llegar para este fin de semana, que se estima un número superior a los 6 millones de vacunas, ya abre una perspectiva para el mes de junio muy positivo, ¿no? Sí, nosotros tendríamos que, claro, tenemos la posibilidad, esperemos, de terminar de vacunar a la población de riesgo. Estamos a 550.000 personas de cumplir lo que nosotros estamos llamando el hito 2, que en este caso incluye a todos los que tengan más de 60 años, ya están casi todos vacunados, nos quedaba el grupo de 60, 69, 5 morbilidades. Además, se suman los que tienen más de 40 años con comorbilidades, y las personas gestantes, que también estamos vacunándolas, y que quiero aprovechar el momento para pedir, por favor, que se inscriban, porque hay muy baja tasa de inscripción de personas gestantes, embarazadas, que sabemos que tienen más riesgo por el COVID, y sobre todo si son personas con diabetes, obesidad o alguna otra enfermedad predisponente, que aumentan mucho el riesgo, así que hay que, por favor, inscribirse. Con 550.000 podemos terminar este grupo, así que esto lo podrás terminar, si todo sale bien. La semana próxima, y pasar al grupo de 18 a 39 años con comorbilidades, y terminar con todos los de la educación y la salud, que estamos avanzando, pero que todavía falta terminar en un grupito, y ya sería la totalidad de la población de riesgo de la provincia, 5 millones y medio. Sí, y lo que está, anoche mostrábamos las estadísticas, ¿no? ¿Cómo repercute esto en la baja de la mortalidad, no? En la vacunación. Es impresionante, ¿no? Totalmente. En las últimas semanas que son estudiables, la letalidad en la provincia de Buenos Aires está en 1,1. La acumulada da 2,5 porque hay que hacer promedio de todo, pero la de las últimas semanas es de 1,1. El año pasado era de 3,5, es decir, se redujo más de 3 veces la letalidad de que empezamos la vacunación, y uno si hace un seguimiento por grupos etarios, ve como, bueno, primero en el equipo de salud cayó a casi cero, después en los mayores de 70, ahora en los mayores de 60, y ya empieza a notarse que se quiebra la curva en los mayores de 50, que son de esa población que estaba hasta ahora ocupando las terapias intensivas mayormente. Y en este momento, ¿ustedes están avanzando en qué grupos de riesgo vacunando ya en la provincia, Nicolás? Es delito 2, mayores de 60 años, entre 40 y 60 con comorbilidades, y las personas gestantes también con comorbilidades, pero en general todas las gestantes. Claro, claro. ¿Y cómo están con el tema de las camas de terapia intensiva en la provincia? Bueno, estamos en un promedio cercano al 74% en el conurbano y cercano al 60% en el interior. Lo que sucede es que, sobre todo en el interior, que entre una ciudad y otra hay distancias, este promedio esconde situaciones en las cuales hay una enorme ocupación. Hemos tenido que trasladar en el transcurso de esta semana que pasó, y de fin de semana, pacientes de una ciudad a otra, porque no había suficiente cama para atenderlos. Igual el sistema todavía tiene la posibilidad, y lo compensamos, hacemos un sistema de gestión de camas unificado, donde tenemos un control de todas las camas públicas y privadas, es un sistema de derivación muy robusto, pero es un problema. Imagínense, alguien que se enferma y se tiene que vender a 200 kilómetros donde vive, es un problema, así que también es la razón por la cual gran parte del interior de la provincia se encuentra, o casi toda la provincia se encuentra también a través de una situación de cierre, no porque hay que bajar los casos. También el interior aumentó mucho la incidencia. Y en qué momento, ustedes que realmente con mucha responsabilidad, tanto usted como el ministro, vienen marcando las etapas, ¿en qué momento creen que estamos de esta nueva pandemia? Y estamos en un momento muy particular, de casi un quiebre de lo que va a suceder en el futuro, sobre todo por esta llegada de vacunas a gran escala, porque esto, nosotros podemos aplicarlas en dos o tres semanas, y dos o tres semanas después se producen los anticuerpos, y ahí tenemos una protección de toda la población de riesgo en nuestra provincia. Pensemos que las personas vacunadas con una dosis están teniendo más del 90% de eficacia, hasta lo que venimos estudiando ahora. Así que cambiaría muchísimo. Es un momento de hacer todos los esfuerzos posibles para sostener la atención, bajar la cantidad de casos en lo que se pueda, y permitir que el sistema salud siga. Y también necesitamos, es un momento de conciencia y solidaridad para aquellos que quizás no estén tan conectados con las cosas y no saben que tienen que inscribirse, porque todavía hay un grupo importante, que si bien en Argentina es bajo, pero que no es Egipto por diversas razones, y que son los que se terminan enfermando. Así que es un momento muy especial, es como el final de una larga maratón. Ojalá, ojalá. Nicolás, como siempre, muchas gracias. Muchas gracias a ustedes. Hasta luego, que tengan buen día. Nicolás Crepla, que es el viceministro de Salud de la provincia de Buenos Aires. Y hay que cumplir a nada con las normas, porque lo que muestra el mundo es que tanto los confinamientos como las cuarentenas ayudan muchísimo a bajar los casos. Así que hay que hacer un esfuerzo final mientras se amplía el plan de vacunación.